Marcel Granier contando todas sus experiencias. Primer Plano. Lamentablemente es el precio que tenemos que pagar los medios de comunicación social y quienes trabajamos en ello por cumplir con nuestro deber de informar al país lo que está ocurriendo. Permítame que disienta, de ahí se perdieron liderazgos importantísimos que había en el país. Muy buenas noches amigas y amigos de RCTV. Hoy tenemos el orgullo de contar con la presencia en el programa del doctor Arturo Uslar Pietri. Con él vamos a conversar inicialmente sobre el tema de la presidencia del general Isaías Medina Angarita de cuyo nacimiento se cumplen 100 años en estos días. Unos simples fascinerosos, todo el mundo sabe que no es verdad ni es suficiente para explicar lo que ahí ocurrió. Es cierto que mucha gente violó su juramento, que mucha gente violó la confianza que se le daba en el país, pero dentro de las Fuerzas Armadas ha debido existir algún descontento muy grande con la situación social del país. En Venezuela hace años que no se hablaba de constituyente porque todas las constituyentes que hemos tenido han terminado a la larga provocando o crisis o revolución. De ninguna constituyente hemos salido bien parados. Tenemos un país donde ninguna de las instituciones cumple las funciones que le impone la constitución nacional. Ni el presidente se ocupa de defender la soberanía y la independencia de Venezuela. Ni el presidente se ocupa de garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos. No dio Radio Caracas las contribuciones que le pedían en Recadi, no le salieron los dólares. Ahí está la historia. A lo largo de los años en que yo he trabajado en esto, mire, el presidente Caldera se molestaba muchísimo con algunas investigaciones y en alguna oportunidad nos puso de ejemplo a la revista, una de esas revistas españolas que sacan fotos de los artistas. Este era el ejemplo, él quería que todos los periódicos de Venezuela fueran como hola, mire, pues yo lamentablemente ese tipo de periodismo no sé hacerlo, aunque me dicen que produce mucho dinero, pero no sé hacerlo. ¿Enclaró? ¿Tiene que volver por acá? No sé, mire, eso no depende de mí. ¿No le dijeron nada? No me dijeron nada. ¿Pero se muestra abierto a venir nuevamente aquí a la Asamblea Nacional? Mire, ¿qué más remedio tengo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Por qué? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Hay mucha teleta que hacer? ¿Sí? ¿Que me manden a meter preso, por ejemplo? No. ¿No? Eso lo dices tú, pero ¿qué autoridad tiene para decirlo? Yo, eso me agradezco a lo que hago. Marcial Granier habla despectivamente, teniente coronel, y yo le digo a él, con todo el respeto, le puedo decir ante el pueblo de Venezuela, que él no es ningún dueño, ni presidente ni nada, él es un arrimado de los FEL, con todo el respeto. Sin embargo, una persona que estaba con usted el 4 de febrero, me comentó que cuando usted se enteró que el jefe del movimiento era Chávez, preguntó, ¿esa no fue la persona que me recomendó Carmona? Absolutamente falso. Absolutamente falso, de toda falsedad. Pero eso me lo dijo a mí. Ah, bueno, pues. Muy agradecido con Venezuela, muy agradecido con toda nuestra gente, viendo este espectáculo, yo estoy seguro de que en Venezuela la democracia y la libertad regresarán. Nosotros hemos recibido expresiones de solidaridad de toda Venezuela y de muchísimas partes fuera de Venezuela. En ese sentido yo me siento muy satisfecho. A pesar del régimen de terror, de las sanciones, de la compra de conciencia en Venezuela, hay una inmensa solidaridad con Radio Caracas Televisión y nosotros la hemos sentido. Yo creo que la gente entiende, además que este es un problema que no es exclusivo de Radio Caracas Televisión. Sí me duele mucho, claro, pero también siento una gran satisfacción porque el cierre de Radio Caracas sacudió al país, hizo que una cantidad de jóvenes que no estaban contentos salieran a la calle a protestar y esa lucha la han continuado. O sea, esos muchachos tienen 10 años dando la lucha. Eso me llena de satisfacción, de orgullo. A lo cual se suma el terrorismo de Estado que viene practicando el Teniente Coronel Chávez desde la presidencia de la República. Continuamente está amenazando a los ciudadanos, continuamente está amenazando a las instituciones, continuamente está amenazando a los medios de comunicación con sanciones, con guerra, con batallas, con luchas, con destrucción. ¿Es verdad que le ofrecieron 600 millones de dólares para continuar abierto siempre y cuando usted cambiara su línea editorial? Sí ofrecieron los 600 millones, pero era para que les entregáramos la estación. El planteamiento original era que elimináramos noticieros, que elimináramos entrevistadores incómodos, que no tocáramos ciertos temas. Por eso Chávez hace el gesto delante del alto mando militar. O sea, él cuando dice voy a cerrar Radio Caracas, no lo dice en la asamblea, no lo dice en el despacho presidencial, lo dice en un patio militar delante del alto mando militar, quienes aplaudían. ¿Por qué? Porque eso significaba que las denuncias de la vinculación de los militares con el narcotráfico desaparecerían de los medios de comunicación. Bueno, la concesión expira el 27 de mayo. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de telecomunicaciones prevé de una manera muy clara que antes del 12 de junio del año 2002 el gobierno debía transformar todos los títulos vigentes, con lo cual la concesión de Radio Caracas estaba vigente hasta el 12 de junio del año 2022. Usted antes de iniciar la entrega de reconocimientos ha hablado un poco de lo que ha sido este periodo de RCTV Internacional luego de su salida al aire en señal abierta. ¿Podría decirnos qué ha sido lo más difícil y cómo ha logrado mantener no solamente la audiencia sino también los anunciantes y el ánimo del personal que trabaja acá? Mire, ha sido muy estimulante por el apoyo que hemos tenido de toda nuestra gente, de nuestra audiencia, de nuestros anunciantes. Y la verdad es que yo agradezco haber tenido esta oportunidad de empezar una nueva empresa en condiciones tan adversas y tan difíciles. En un momento en que el país ha perdido tanto empleo y tanta industria, que surja una nueva empresa como RCTV Internacional, para mí es motivo de mucho orgullo. Comprendo perfectamente que se sienta afectado por la situación lamentable en la que se encuentra y espero pues que Dios le dé fuerzas y la oportunidad de defenderse y de probar su inocencia. Ha sido el continuo aprender. Todos los días en esta casa uno aprende algo. En cualquier conversación, con cualquier trabajador, con cualquier gerente, con cualquier artista, uno aprende algo. Y siempre, si hay algo que ha caracterizado a esta empresa, ha sido la imaginación, la creatividad y el entusiasmo. Hemos visto con preocupación la cantidad de contradicciones en las que han incurrido los funcionarios al tratar el caso de Radio Caracas, lo cual demuestra la profunda ignorancia del tema y los malos consejos que le están dando al Presidente de la República. En unas oportunidades ha hablado de revocación, de cancelación, de no renovación, de nacionalización, de expropiación, de confiscación. Es una obligación del Estado venezolano que debe cumplir sin apelación, ya esta es la decisión definitiva. Durante la época del Presidente Lucinchi, bueno, muchísimos más problemas, a pesar de ser el Presidente Lucinchi una persona cordial, tuve muchos problemas durante la época. Incluso tuve un problema que me obligó a separarme de mi cargo durante un tiempo en relación con la deuda externa. ¿Qué ha hecho el régimen y sus aliados para tapar esto? Han convencido a la encuestadora de que no actualice las cifras que tiene, cifras que vienen de hace cuatro años y que reflejan una penetración del 38, 39% nada más. Eso, por supuesto, hace que nuestras tarifas tengan que ser mucho más bajas y por lo tanto nuestros ingresos más bajos. A pesar de eso, como les comentaba hace un momento, RCTV sigue siendo hoy en día, a pesar de todo eso, la productora de televisión venezolana más grande del país. Le quiero preguntar una cosa, doctor. ¿A ustedes, a ustedes, digamos, los dueños, los socios de Radio Caracas, televisión, ¿les ofrecieron alguna vez comprarle el canal? Sí. ¿Tú dices el gobierno? El gobierno. Sí, sí. ¿Sí? ¿En medio de este problema que tenían? En medio de todo ese problema y la inminencia de que iban a cerrar el canal. Y ustedes, ¿por qué no lo vendieron? Mira, yo creo que uno como... Yo te digo, hablo por mí, también podría hablar por mis socios porque tuvieron la misma conducta. Pero yo creo que uno como medio de comunicación social tiene una obligación con el público. Nosotros durante 50 años vivimos de entender al público y de proveerlo de sus necesidades, de entretenimiento, de información, de opinión. Aplausos Aplausos